primeramente hablarles sobre el bono juana zurdo y que este pago se viene haciendo ya desde hace mucho tiempo pero antes se recogían la documentación y tardaba más tiempo en salir ahora se las inscribe por ejemplo hoy a estas madres que inscribió hoy 13 de abril cobran a los dos meses es que eso quiere decir que estas madres después del 13 de junio van a estar cobrando su pago se inscribe y se cobra a los dos meses ya sea de niños de embarazada es el mismo procedimiento todas las madres acceden solamente aquellas que son periodo intergenésico corto no acceden a lo que es el bono juana zurdo y pero sí si es que han tenido en su anterior embarazo un niño inscrito al bono o se han inscrito de embarazos anteriores pueden acceder a lo que el subsidio prenatal pero no aquellas que nunca se han inscrito al bono y que vienen y son periodo intergenésico corto que quiere decir esto que las mamás se han embarazado antes de cumplir sus dos años de gestación o sea dos años que el niño debe tener para poder ella volver a acceder a lo que es el bono si se inscriben antes de que el niño tenga dos años no acceden a lo que es el bono juana zurdo y ya que este bono es para precisamente hacer que las madres se cuiden y tienen que planificar sus embarazos también sabemos que cada partir de dos a tres años exactamente también en la matriz está apta para volver a fecundarse y volver a estar bien sin ningún tipo de problema para un nuevo parto un nuevo embarazo no así si son antes de los dos años si son a los seis meses de embarazo que se han dado caso que a los tres meses de estar embarazada o sea haber dado a luz ya están embarazadas las madres no hay un control no hay apoyo de los maridos entonces las embarazadas se han estado en las mujeres han estado embarazando muy pronto ya y por ese mismo caso no me no me entran a lo que es el bono juana zurdo y pero como ya les he dicho les corresponde lo que es el subsidio si son madres que tienen niños inscritos de niños o de embarazo anteriores se inscriben con los requisitos para las embarazadas son lo que es el certificado de el carnet de embarazo tener haber tenido todos los controles y tener el control del mes actual en este caso en el mes de abril tienen que tener el control control de abril en el caso de los niños también es lo mismo certificado de nacimiento carnet de identidad de la madre o el tutor y el carnet cito de vacuna que es el carnet donde están las vacunas sus chispitas micronutrientes y demás y tiene que tener el control actual del mes que le que le corresponde ya que no podemos inscribir meses anteriores y él el bono empieza desde el momento que ellos vienen a hacerse inscribir si son si el niño tiene ocho meses empieza desde sus ocho meses ya no le corresponde los otros controles no es retroactivo no es retroactivo ya entonces ellos le empiezan así ahora se inscribe hasta los once meses a los niños antes de que el niño cumpla su año si el niño ya cumple su año tiene un año y un día ya no entra el sistema tiene que tener once meses para poder inscribirse al bono y tener el control del mes correspondiente en las embarazadas es hasta los ocho meses ocho meses les corresponde lo que es el subsidio y pueden ingresar al último control del bono que en el bono son cuatro controles ya como aquí bien les daré una este aquí podemos ver este es el control de el formulario de las embarazadas vienen sus datos sus carnet de identidad tienen que estar vigente y su fecha de última menstruación aquí se ponen los niños que ha tenido y cuánto tiene su segundo año tres años cuatro años el niño aquí se le pone porque nos pide el sistema y empiezan desde el momento que ellas están embarazadas vemos aquí que esta mamá vino recién hoy pero su fecha de última menstruación fue en noviembre por ende le corresponde el segundo control ella como es el día 20 el día 17 de abril ella cumple su mes si me hubiera venido el 20 de la próxima semana pierde este control y pasa para acá el primer mes el primer control consta de los tres primeros meses en que la madre no sabe que está embarazada no 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 se da cuenta de por eso son tres meses en que se puede ingresar para el primer control el segundo control a partir del segundo control hasta el cuarto control son cada dos meses ya cada dos meses es un control el parto y postparto eso no se sabe porque a partir del octavo mes pues ya cualquier momento a veces las madres tienen su parto antes del noveno mes entonces ya le corresponde ahí si la madre le tocaba en el mes de de abrirla de hacer su control su cuarto control de embarazo y no logró hacerlo porque se le adelantó su parto pierde lo que es el cuarto control y ya pasa para lo que es el parto y postparto